Si no te hubiera visto en pie y anoche, quería quedar sincero Cuando el reaclapabas ya con el grito, estar en contra del machismo Ya sabes todos los eslogares, ya has aprendido las canciones Tu lenguaje es inclusivo, te escoges detrás de tu prestigio No eres más que un violador, disfrazado, odiando que desprecias Acontejado, como un buitre esperando, la cuestión que la batalla va Acontejado Mira las turbias, palabras torpes, el voto fluye libremente En los sofás, cuerpos inertes, final de fiesta, nadie protesta La habitación se ve, escenario de otra violación, impune tu cuerpo Y la vida sigue, con tu estatus, agarra y resate, recuerdas que matan No eres más que un violador, disfrazado, odiando que desprecias Acontejado Como un buitre esperando, aunque se acabe la batalla Acontejado Amarga y reseca Recuerdas que matan No eres más que un violador, disfrazado, odiando que desprecias Acontejado 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 Con un buitre esperando, aunque se acabe la batalla Acontejado